Se nos da mucho orgullo que se reconozca nuestro trabajo de reportero gráfico en el Consejo de Liberante de la Capital, porque es lo que nosotros lo venimos haciendo desde hace 6 años, de mostrar nuestro trabajo. En este año nos estamos dando cuenta del hecho histórico que estamos produciendo de mostrar la realidad de Catamarca. Empezamos un grupo de 4 personas, ahora somos 9, tenemos otros integrantes que ahora no están participando, pero que siempre nos acompañan. Y bueno, queremos crecer como grupo, que la muestra crezca, que la muestra crezca prácticamente como una institución, que podamos sostenerla de aquí para siempre, que todos los años tengamos esta muestra anual. ¿Se dificulta la organización para la selección de las fotos que van a ser parte de la muestra? Bueno, sí, es bastante duro para todos, porque cada uno defiende su trabajo y sí, es mucho trabajo, aparte de todo lo que hacemos durante el año, el de la selección de las fotos, es lo más agotador que tenemos. ¿Te cuesta mucho mantenerse estos 6 años para hacer esta muestra? Como grupo no, como grupo no, porque somos muy unidos, somos muy solidarios entre nosotros, muy amigos, eso como grupo no. Sí cuesta el tema de organizarlo, hacer la muestra en sí, o sea, eso sí nos cuesta mucho. ¿La idea es continuar con esto? Continuar todos los años, todos los años, mientras perduremos, vamos a tener la muestra exhibida. ¿Qué es lo que...? ¿Tiene mérito al trabajo que usted hace en esta distinción? Sí, 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 definitivamente sí, porque es un reconocimiento a nuestro trabajo diario, sí, sí. ¿Qué es lo que se busca reflejar, qué es lo que buscan ustedes reflejar en las muestras? En esta muestra es la realidad, lo que nosotros interpretamos es la realidad. Muchas veces en los medios no, o sea, si bien la foto es nuestra, o sea, tiene nuestra interpretación, pero va acompañada de una nota que está escrita por otra persona, que lleva una línea editorial de un medio que muchas veces no coincide con nuestro pensamiento.